Hola A mi me pasan dos cosas en este momento Una de ellas es que hace mucho tiempo Que nos llevo conmigo durante una semana entera Y es un plan que Me apetece bastante Y la segunda es que vamos a entrar en la tercera semana de curso Y me apetece empezar a aterrizar un poco Creo que ya va siendo hora de hacerlo Como de ir metiéndome un poco más en la rutina Y quiero que esta sea como mi semana de aterrizaje ¿Qué significa esto? No significa que vayamos a estudiar Ni vayamos a hacer nada tipo de universidad juntos Que sí, que habrá tardes en las que sí Porque pues tengo que hacer la comisión Me gustaría ya empezar a mandar temas Río a la copistería Pero sí como que quiero Empezar a tocar codo con la universidad Empezar a entablar una bonita amistad El problema es que siento que mi vida en general Como que no está preparada para eso Porque mirándome en mi habitación Siento que tengo tareas pendientes Que me dieron pereza hacer en verano Y que se me han acumulado ahora Y como que siento que están ocupando Espacio en mi cabeza Y quiero como librarme de ellas una vez Así que como esta semana Os iréis a venir conmigo Pero me apetecía hacerlo dormir Era como algo especial Como en el típico blog En el que os enseño mi vida Y ya está Irene Nortes hizo un par de vídeos De reset de septiembre Y lo que hizo fue en un vídeo Como explicar su to-do list Y en el siguiente vídeo Cumplir la to-do list Y la verdad es que me inspiró mucho Para pensar en este vídeo Porque va a ser como un blog normal Pero también va a tener la parte de to-do list Que creo que sí que nos puede como Motivar a querer tachar cosas de la lista A mí la verdad es que este tipo de cosas Me dan mucha pereza Y el vídeo de Irene es como que me dijo Venga va, hazlo ya Esta es mi to-do list para esta semana Me he marcado objetivos bastante concretos Para cumplirlos de verdad Y quitarme ese pesto de la cabeza De una vez por todas Vale, perdón Que se había acabado la batería de la cámara Hay cinco apartados En los que me quiero centrar esta semana Por una parte está el orden físico Como mi cuarto en general Porque mire donde mire Tengo cosas fuera de su sitio Y necesito como ordenarlas Por otro lado está el móvil Y su memoria O sea, tengo un móvil petado Entonces quiero vaciarlo Quiero hacer una limpieza Bastante profunda esta semana Por otro lado la universidad Por otro redes Y por último tareas pendientes Que no sé en qué saco meter Así que están ahí como apartadas Dicho esto Ya podemos empezar la semana Que es domingo Yo espero que todas estas tareas Estén tachadas dentro de una semana Cruzo los dedos Y tengo ganas En verdad estoy como motivada Empezamos ¿Cómo revive estar con tus amigas? En plan una buena tarde De charla y café Es que no me hace falta nada más Que ayer también estuvimos eso por la tarde Y luego tuvimos cena Y bueno es que sí Como una dosis de energía positiva por la semana Y hoy a la mañana que también he estado con otros dos amigos Es que es como que Tener vida social O sea es la actividad Que más recarga mi batería Y mis pilas para toda la semana Ahora mismo estoy como Mucho mejor que cuando me he ido Porque me ha agobiado un poquito la tarde Porque si de verdad Es que tengo el cuarto He hecho un desastre Yo sé que si Martín está viendo esto Va a decir que no Que es mentira Pero es que Martín no está haciendo el cuarto Vale en plan Yo no enseño todo mi cuarto Porque si no Bueno me da vergüenza No puedo enseñar todo tipo de cosas Por internet En plan Tengo que tener un filtro Vamos a indagar un poco en la to do list He empezado por la parte de Cuarto orden físico Una de las cosas que tengo que hacer Es deshacerme de las cajas que hay en mi cuarto Y de las cajas que hay en el trastelo ¿Qué hay en estas cajas? Pues hay un montón de prendas de ropa Zapatillas Libros Etcétera Que no quiero dentro de mi armario Y que los aparté Para donar y vender Cuando hice la primera ronda de Vinted Saqué una de las cajas Para empezar a sacar fotos Y subirlas Pero hay muchas cosas Que no me dio tiempo a subir Y dije bueno ya lo haré en otro momento Y ese momento ¿Acabo llegando algún día? No ¿A ti te gustaría tener una caja en mi otra habitación? Pues a mi tampoco Entonces mi objetivo esta semana Es de sacarme esa caja Como ir sacándome ya las fotos Y subirlas Entonces es por donde he empezado hoy De ropa por ahora Yo creo que ya está todo Ya he llevado la ropa Al armario de la entrada Que es donde tengo Como todo lo de Vinted Otra cosa que quiero hacer hoy Es una relacionada con las redes Tengo que editar Y enviar un contenido Para validar A una plataforma con la que estoy trabajando Y ayer grabé el vídeo Y hoy lo tengo que editar Así que nada Ahora mismo Antes de cenar Y ya descansar viendo una serie y tal Y organizarme un poco el día de mañana Porque mañana empiezo prácticas Y no sé si estoy preparada para esto En plan Solo tengo un día Prácticas esta semana Pero es como que Necesito organizarme previamente Así que mañana No sé si voy a poder avanzar mucho Con mi to-do list Pero bueno Por la tarde hay que hacer deporte también Muchas cosas quiero hacer yo ¿Verdad? Sí Hola Es lunes Son las 8 menos 5 de la tarde No me quejo O sea vamos bastante bien Con la to-do list de hoy Me he pasado toda la tarde Editando el vídeo de hoy Para poder subirlo Y también he editado Un par de tiktoks Que tenía en borradores Entonces esa parte Check Por la mañana He ido a enviar Un paquete de Vinted Y ahora me quedan 4 paquetes Por enviar Así que voy a aprovechar A hacerlo ahora Tengo que enviar Un par de correos A la uni O sea tengo que enviar como 3 He enviado uno Pero necesito como despejarme Así que he ido a salir a correr Con mi música a tope Y pues nada Desconectar un rato Y después ya vuelvo mucho Y me pongo con las tareas Martes Por la tarde De hecho bastante tarde Me lanzan las 6 y media Acabo de volver de la universidad Teníamos clases a las 5 Así que acabé de merendar Porque tenía bastante hambre Mientras me ponía un poco al día Con Youtube Y ahora ya me voy a poner A hacer cosas Pero quiero ir al gimnasio O sea que tengo como Una hora libre El plan de hoy Es Centrarnos un poco En El orden Poner las estanterías De mi cuarto En orden de una vez Y hacer limpieza De los productos Porque Con las colaboraciones También un montón de productos Con los que después No sabes muy bien qué hacer Y como que Vas aplazando un poco El darles un uso O el regalárselos a alguien Tengo esta bolsa Y alguna caja más Así que Me toca Me voy a poner un buen podcast De fondo Y a trabajar Bienvenidos a Un nuevo episodio De la segunda temporada De el centro De Chichi Vale, ya son las 7 y media pasadas Así que Me cambio y me voy He hecho Limpieza Y organización De mi estantería De al lado de la cama Así que Una cosa Check Después El escritorio También lo he dejado Bien limpito Y ordenadito Limpieza de productos hechos Esto me ha dado Muchísima pereza Al estar organizando Lo he hecho dos montones Uno de regalo Y otro de me quedo Entonces ¿Qué quiero hacer? Ahora mismo Quiero investigar Sobre el skin care En esta vela Tengo Por una parte Aquí arriba Está todo relacionado Con el cuidado Del pelo Del cuerpo Como un poco Lo de la ducha Y aquí abajo Están los productos Para la skin care Y después hay Las tres colonias Que me envió Druni Yo voy a preparar Una bolsa Para darles a mis amigas Con el resto de productos Estoy contenta En esto Como que me da Mucha pereza Y ahora mismo Me siento muy en paz He llevado días Posponiéndolo Gracias chicas Por apoyarme En estos momentos Tan duros Vale Hoy es mi hércoles Y hemos empezado el día De una forma muy curiosa Yo me he despertado Entre las ocho y cuarto A las ocho y media Y de repente Como que me he acordado De que tenía Una reserva En el gimnasio En plan De una clase A las nueve menos cuarto Y así que como Voy a cancelarla Pero no me he dejado Cancelarla Porque mínimo Tienes que cancelarla Como una hora antes Y claro Quedaban como 20 minutos Así que he ido a la clase Si no vas a una clase Que he reservado Como estás quitando El sitio de otra persona Pues como que Te dejan de castigo Una o dos semanas Sin poder coger clases Y yo Nunca he tolerado bien Los castigos En plan Nunca me he llevado bien Con ellos Así que soy una chica Responsable He puesto la red De la gimnasio Y he ido a la clase Así que bueno Deporte de hoy hecho Lo que pasa es que Como justo acababa de hacer ayer Antes de cenar Es como que estaba Bastante cansada Pero bueno Bien contenta En plan Hemos empezado el día fuerte Y me he puesto sobre ya Un tema Pero literalmente Es que me tengo que ir He grabado un TikTok Y ahora me voy a clase Que tengo clase de 2 a 3 De 8 a 9 no he ido Y después vuelvo Como Y me pongo con la lista de tareas Con a todo list Vamos a ello Ok Google Otra vez No me creo que por fin Haya hecho esto Lo llevaba teniendo pendiente No sabéis cuánto tiempo En verano me daba mucha pereza Y me refugiaba todo el tiempo En la excusa de No es que no tengo las gomitas En plan para Poder llevarlas a puntes Porque un año Los lleve sin gomitas Y se cayeron todos Y por fin El otro día Fui a comprarlas Así que ya no tenía excusa Y ya está Una cosa menos de la lista Además Esta semana al final No tengo comi O sea que En plan Tengo la que viene Así que puedo borrar Esa tarea de la to do list Porque ya No la tengo que hacer Anymore esta semana Y ahora Ahora me voy Porque son las 7 menos cuarto Y he quedado Porque es el festival de cine En Danosti esta semana Que bueno seguro que lo sabéis Pero si no Pues ya os lo digo yo He quedado con unos amigos Para ver la peli Totem Bolso Libro de esta semana Que ya me quedan como 40 páginas para acabarlos Y que espero terminarlo Entre hoy y mañana Y Airpods Y el móvil Porque Yo creo que va a ser más bien A la vuelta A la ida voy a leer Pero a la vuelta Voy a empezar a hacer limpieza Vale La limpieza de fotos Ya he empezado a hacerla A lo largo de la semana Yo no sé si voy a llegar A 10.000 Para el domingo Dudo mucho Es que es como que Me da mucha parte Estar con un móvil Tanto tiempo Así que me gustaría Hacer la limpieza De los borradores de TikTok Que al final Ocupan un montón de espacio Y como que Sé que no voy a estar Tanto tiempo Como voy a estar en la galería Porque claro No tengo 35.000 borradores Pero sí tengo 35.000 fotos En la galería Bueno Que me voy Tengo muchas ganas La verdad No sé por qué Pero en septiembre Estoy siendo súper feliz O sea me da como Mucha pérdida Volver a la rutina Y estoy living En plan Estoy como todo el tiempo Sonriendo Con buenas vibes No sé En plan Todo a mi alrededor Es como que está bien ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé Ya estoy en casa La verdad que me lo he pasado muy bien Es que no sé si habéis visto alguna peli Del cine No sé si alguna vez Habéis visto una peli del Cinemaldi pero Son como súper extrañas Siempre que voy me parece Que acabo de ver una peli súper rara Pero me lo he pasado muy bien, estoy muy contenta de haber ido En septiembre está siendo súper guay porque estamos haciendo Un montón de planes y bueno me ha pasado una cosa En el bus que me ha pasado mucha vergüenza Y pues nada, ya me subí al bus Y estaba pues leyendo un libro Que acabamos siempre en el bus Y de repente se bajó una chica y me ha dicho Hago algo correcto y tal que te veo por Youtube y me encanta Y yo que vergüenza, me he quedado como con ganas de hablar más Así que si estás viendo este vídeo Pues que muchas gracias por hablarme Que me hace mucha ilusión y de verdad Escuchar que alguien me dice eso en persona Es que es una pasada O sea es como que no me lo creo Y me hace seguir queriendo compartir Pues lo que estoy por aquí Así que nada, que muchas gracias Y nada, ahora voy a cenar y me voy a dormir Porque mañana tengo un día durísimo Mañana voy a ir a la uni De 8 a 9 y de 2 a 5 Pero de 9 a 2 Creo que me voy a quedar en la uni Y vamos a tomar un café Y yo creo que empezaremos a estudiar Así empiezo a supervivir algo Porque no tengo comisiones para hacer Las tengo todas al día Porque esta semana no he tenido Bueno, no sé qué Tengo un día muy cansado Así que me voy a acostar pronto Porque en las 6 y media arriba Me da mucha pereza Me voy Odio madrugar tanto O sea me gusta madrugar Pero no tanto Pero yo a las 8 Está bien A las 6 y media no Ha sido un día bastante largo Ya os dije que iba a estar en la uni Desde las 8 hasta las 5 Y así ha sido No he grabado nada Porque literalmente se me ha olvidado Pero básicamente lo que hemos hecho Ha sido pues ir a clase de 8 a 9 Después de 9 a 10 Hemos estado tomando un café Y desayunando De 10 a 1 Hemos estado como En la libu Pero bueno Un poco a media ¿Sabes? Pero bueno Me he seguro que ha llegado un tema Así que bien Y después de 1 a 2 Hemos comido De 8 a 9 Hemos tenido rayos Y después de 2 a 3 Hemos tenido gine Y de 3 a 5 Legal Medicinal, legal y forense Así que nada Ahí he estado en clase Y después pues ya me he vuelto a casa He descansado un rato He mirandado Me he duchado Me he puesto un poco más mola Me he cambiado de pantalones Y de bolso Y ahora me voy a la calle con mis amigas Porque es jueves Y aquí los jueves es pinchopo Entonces es parada obligatoria En plan El jueves Salida obligatoria A la noche hoy no voy a salir Porque los 2 jueves anteriores salí Y este pico día que sales Después te arrepientes el viernes Porque vas a clase No te oloro bien La resaca con la clase La verdad Así que he decidido que este fin de mi mejor salgo el sábado Y como veis Hoy de la todo list Pues no he podido hacer mucho Lo único en el trayecto de ida y de vuelta He estado No, en el de ida he estado leyendo Que ayer me terminé por la noche El guardián entre el centeno Así que he empezado a la ida Con el siguiente libro Que es Crimen y castigo No me lo he leído Y evidentemente es un must Un clásico universal Así que vamos a por él A ver qué tal Además es una edición buenísima En plan la que tenía mi madre en casa Y me parece buenísima No, es el que lo único que he hecho Ha sido dar la vuelta Pues borrar como fotos Y ahora mismo he estado Pues también borrando algunas fotos Y revisando un poco Borradores de TikTok Todavía me quedan muchas horas que meter Porque literal solo he borrado Mil fotos Por ahora En lo que llevamos de semana Y mi objetivo es Llegar a diez mil Así que tengo bastante claro Que en esa casilla No vamos a hacer check Pero no pasa nada Poco a poco Si mantengo este hábito Durante diez semanas más Llegaremos a diez mil Hola, es viernes por la mañana Tenía que venir antiguo Así que he aprovechado Para traer los apuntes Y llevarlos a encuadernar Que la copiestería Low cost está aquí Así que ya está Una cosa menos Y ahora voy a casa Y me preparo y tal Y voy a la uni Que tengo clase de dos a tres Me han llegado Mis primeros apuntes El curso Una vez más Voy a trabajar con ReproExpress La verdad es que estoy súper contenta Son súper rápidos O sea, hice el pedido El martes Y el jueves Y estaba aquí Y voy a empezar ya A meterlos en las carpetitas Es viernes por la noche Hoy es un día genial Y a la mañana ya os he hablado He ido a encuadernar los apuntes Una cosa menos de la lista Como me sobraba Una hora antes de coger el bus Para ir a clase Pues ya he aprovechado Y me he quitado también la de 20 He seguido haciendo un poco De limpieza de fotos Después he ido a clase He comido He quedado con mis amigas Toda la tarde Y ahora que acabo de llegar a casa He ya hecho el pedido de Cezanne Y el del tribo de Amazon Las demás cosas al final Creo que las voy a intentar buscar De forma física Porque me han dicho Como que hay una tienda Que venden las cajas de maquillaje Así que las voy a buscar Ah, y a la mañana También he ordenado el armario Y Cezanne es que me escribió Para colaborar Muy emocionada Llevo como mucho tiempo Pensando que cogerme Y al final pues ya He decidido Así que lo haréis Por mis otras redes Bueno, por aquí también Aparecerá seguro Porque no sabéis Las ganas que tengo De que llegue Marinas que las tapas Que no sabéis Por aquí No se va a levantar 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 No se va a levantar